¿Cómo han transcurrido la semana, más allá de que todavía no han hecho el ensayo de fútbol? ¿Cómo llegan al juego del próximo sábado? Bien, bien. Sabiendo que tenemos una buena cantidad de puntos, 7 puntos de nuevo en juego, creo que es bueno para tranquilidad, para trabajar tranquilo y para corregir cosas que sabemos que no están saliendo de la manera que nosotros queremos, para mantener cosas que estamos haciendo bien también, y bueno, eso tratar de trasladarlo al próximo partido. Rescatando el punto, el otro día cuando charlábamos con vos ahí en Sarmiento, pero desde la autocrítica la realidad es que no se había jugado bien. ¿Qué analizaron de lo que fue ese día a hoy? ¿Qué siguieron charlando? Principalmente del último partido o de esta serie de tres que han arrancado. No, analizando el partido sabemos que para corregir errores tenés que tener autocrítica. La tenemos, sabemos cuáles son las cosas que hicimos mal, hicimos un desgaste físico muy grande, que en lo cual no fue bueno técnicamente con la pelota en los pies para nosotros, no pudimos crear situaciones claras como si veníamos creando en otros partidos, empezando desde el partido con Morón, con Quilmes, con Tigres, en esos partidos, más allá de que, como lo vengo diciendo siempre, tuvimos momentos muy buenos, momentos no tan buenos, pero siempre creando situaciones de gol. En este partido creo que ese fue uno de los puntos en el cual sabemos que fallamos en la creación de las jugadas y en las situaciones de gol que no tuvimos. Nacho, a veces somos un tanto repetitivos, te vemos bien, te vemos fuerte, con el arco abierto. ¿Cuánto esperabas? Un momento así, tal vez un gol de la factura como el que convertiste, estar con este presente. ¿Cuánto tiempo lo esperaste y a qué pensás que se debe? No, obviamente, desde el momento en que llegué, estuve tratando de entrenar de la mejor manera, de buscar el nivel que yo sé que puedo dar, más allá de que me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo cómodo dentro de la cancha, sé que todavía tengo mucho más para dar, para seguir trabajando. Y bueno, creo que se debe a una buena pretemporada, lo vuelvo a repetir siempre, estoy teniendo continuidad, que eso es para un jugador importante. Y después, bueno, obviamente, cuando uno se siente bien y se siente cómodo dentro de la cancha, es más fácil para que te salgan las cosas como uno quiere. Nacho, ¿cómo te sentís con este sistema táctico? Porque te vimos retroceder, ir a buscar, obviamente con Matos, como ese centro delantero, bien definido en el área. ¿Cómo te estás sintiendo en estos últimos partidos? No, bien, bien. Obviamente que a Mauro por ahí le toca hacer el trabajo más difícil, que es lo de pelear con los centrales, hacer el trabajo, como se llama acá en el fútbol, el trabajo sucio. Y bueno, después yo tratar de encontrar la segunda pelota o de encontrar la segunda jugada, de tratar de juntarme con la fiera, con Joel, arrancar la jugada ahí de tres cuartos de cancha. Me estoy sintiendo cómodo, me estoy sintiendo bien, y eso creo que es importante. Recién decías, bueno, me siento cómodo, me siento bien, en todo sentido, porque el semestre pasado quizás no le ha pasado del todo bien, por todo lo que se hablaba, por cómo estaba el club. ¿Cómo estás ahora, a partir de este segundo semestre, no solo en lo futbolístico, sino también en el contexto general del club? Bien, yo en lo personal me estoy sintiendo muy bien. Creo que hice un cambio de chip, de saber que uno se tiene que dedicar solamente a jugar y a poner la cabeza solamente en lo futbolístico. Por ahí hubo momentos, semestre pasado y en otros campeonatos que desenfocábamos lo más importante que era jugar a la pelota. Y nos tratábamos de ocupar de cosas o de involucrar en cosas que realmente lo hacemos o lo hago en lo personal porque quiero mucho el club y porque siento mucho la camiseta. Entonces se me hacía difícil desligarme de eso. Pero bueno, soy jugador de fútbol, me tengo que enfocar solamente en eso. Y obviamente siempre todo cambio es bueno y los dirigentes que vinieron se están ocupando del tema. Son ellos los que se tienen que hacer responsables, están todos los días acá en Bellavista y creo que eso para nosotros es importante. Y bueno, enfocarnos solamente en lo futbolístico. Nacho, y en relación a este tema del desenfoque, ¿cómo nos afecta a ustedes estas idas y vueltas, por ejemplo, con el tema de los horarios? Por cierto, parece que los billos de la AFA siguen siendo los mismos y no se modifican. Vos como referente además del fútbol argentino, ¿cómo estás viendo esta situación? De estos cambios, de estas modificaciones permanentes. No, obviamente no está bueno. Estaría bueno que las decisiones que tome la AFA se respeten. Las decisiones que tomen en cuanto a los horarios de partidos, a los días de partidos, se respeten, que sean ellos realmente los que tomen la decisión. Y si a Boca, a River, a cualquiera de los clubes grandes que realmente son por ahí los que tienen, lamentablemente son los que tienen más fuerza a la hora de tomar esta clase de decisiones, respeten lo que dice AFA y que les toque jugar cuando se diga, nada más. Obviamente, si le dan a elegir a uno, uno siempre va a elegir el mejor horario que le conviene, pero no estamos fijando si el rival del fin de semana siguiente juega antes o juega después que nosotros. Yo creo que esto pasó siempre, pasó en cualquier competencia, sea mundial, sea eliminatoria, sea campeonato local y eso hay que respetarlo. ¿Les afecta a ustedes esto, estos cambios, ya tres horarios distintos? Es que en realidad yo, en lo personal, nunca, siempre para mí el horario del partido nuestro fue a las dos de la tarde. O sea, no sé si se ha cambiado y se ha vuelto a cambiar después. Bueno, eso no estaba enterado, así que no me afectó nada a mí. Ignacio, te quería preguntar justamente sobre el juego colectivo del equipo, porque se ve que individualmente el conjunto, está bien, bueno, vos aparecés por el momento si le das los triunfos al equipo, el otro día formica, pero conjuntamente todavía le falta. ¿Vos cómo lo estás? Sí, 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 sabemos eso. Es parte de la autocrítica que hacemos nosotros. Sabemos que lo que queremos es, en gran parte del partido, lograr lo que hicimos en los primeros 30 minutos con Tigre, que tuvimos un equipo corto, un equipo que atacaba, que perdía la pelota, la volvía a recuperar, lo volvía a atacar, creando situaciones. Eso es lo que sabemos que hicimos bien y lo que vamos a tratar de conseguirlo en el próximo partido. El comienzo del segundo tiempo con Quilmes, creo que también fue bueno. Y eso es lo bueno de esta autocrítica que estamos teniendo para volver a repetirlo. Después sabemos también lo malo como para no volver a repetirlo. Después te quería preguntar sobre el Atlético Tucumán, el próximo rival que van a enfrentar el sábado. ¿Qué partido pensás que va a ser? Porque normalmente siempre el equipo tucumano juega de tal manera, de igual forma, tanto de local como de visitante. Sí, sí, es un equipo que propone, es un equipo que tiene jugadores muy peligrosos de mitad cancha para arriba. Tenemos que tratar de contrarrestar eso y aprovechar la parte ofensiva nuestra. Eso va a ser lo principal. Creo que va a ser un rival muy duro porque lo viene demostrando desde que ascendió. Tanto de local se hace muy fuerte y de visitante es un rival muy complicado también. Así que tenemos que estar atentos. Y bueno, creo que a partir de mañana vamos a empezar a trabajar pensando en el rival. Nacho, buen día. Bueno, probablemente le falte Mauro Matos al equipo, que está con una molestia. Te pregunto, ¿qué te cambiaría a jugar de nuevo con Formica? Que estuviste entrenando toda la pretemporada con él y al inicio del torneo fue cambiado. No, obviamente todos sabemos lo que el gato puede darle al equipo. Manejo de pelota, tenencia, calidad en la mitad de la cancha, en el comienzo de la jugada. Tenemos que tratar de aprovechar eso. Y en cuanto a mí, estoy acostumbrado a cumplir esa función también. Tratar de que la pelota llegue por abajo, de que podamos armar una buena sociedad. En el caso de que llegue a jugar el gato, juntarnos con el gato, con Maxi, con Joel y tratar de hacer lo que hicimos en los 30 minutos principales con Tigre. Y que la pelota obviamente y que las jugadas comiencen desde abajo. Nacho, ¿cómo está el grupo? Digo, cuando hay muchos referentes, jugadores que pasan distintos momentos de su carrera. Digo, ante la exigencia, ante la crítica. También hay veces que hay nombres importantes que les ha tocado y les va a tocar tal vez no estar en el once. ¿Cómo están en ese aspecto? No, muy bien. Muy bien, creo que siempre destaco cuando me toca hablar y cuando me dan la posibilidad de hablar del grupo. Creo que más allá de que han venido muchos jugadores nuevos, la idea en lo grupal sigue siendo lo mismo. El que le toque jugar bien y el que no le toque jugar apoyar de afuera, sumar. Y creo que los chicos que vinieron lo entendieron bien y aparte son buena gente y creo que no les costó para nada obviamente adaptarse a lo que es el vestuario y lo que es el plantel. Entonces, siempre para conseguir buenos resultados necesitan tener un buen vestuario y un buen grupo. Y creo que nosotros lo tenemos. ¿Con este arranque ya empiezan a hablar de para qué van a estar? ¿Se pone un objetivo o es un poco pronto todavía? No, obviamente uno siempre se pone contento cuando se le dan los resultados. Se ilusiona cuando se ve arriba en la tabla de posiciones. Pero sabemos que esto recién empieza y no nos podemos conformar solamente con esto. Sabemos que partido tras partido vamos a ver para qué estamos. Y bueno, ahora viene un rival muy duro, muy complicado. Sabemos que lo primordial es hacerse fuerte en casa, no perder puntos locales. Así que bueno, tenemos uno de los objetivos principales por delante ahora el fin de semana. Desde tu vuelta de Sunderland, ¿considerás que es el mejor momento futbolístico, físico, personal también? Sí, puede ser, puede ser porque me estoy sintiendo así en los entrenamientos, me estoy sintiendo así en los partidos. Estoy disfrutando de estar adentro de la cancha, que era algo que no me pasaba últimamente. Y bueno, obviamente todo depende siempre de los resultados, depende siempre del rendimiento de cada uno. Pero bueno, lo más importante de esto es que pude tener continuidad. Estoy teniendo una continuidad importante y eso es lo que me da la confianza. Lo charlabas no hace mucho. Perdiste ya ese miedo a lesionarte porque, lo decías vos, a ver, yo jugaba y sentía ese miedo a lesionarme por las reiteradas lesiones que has tenido principalmente en los semestres anteriores. ¿Has superado ya eso? ¿Ya lo estás disfrutando como lo decías? Sí, quizás era eso lo que no me dejaba disfrutar dentro de la cancha. Obviamente que para un jugador no es fácil lesionarse tanto y también no saber por qué es. Entonces creo que esas cosas hacían que juegue ilimitado, que juegue con miedo, a volver a lesionarme, a volver a estar un mes fuera de la cancha. Lo pude conseguir y quizás va todo de la mano también. La confianza, el rendimiento, el no lesionarme, la continuidad, creo que eso lleva a que uno se siente bien también.